Dicen que aquí hacen buen vino desde que el mundo es mundo, que el castellano se habla desde que se habla el castellano. Dicen que todavía hay ermitaños, incunables y penitencias, hay rancias bodegas, vestidos y telares, todavía hay chorizos en las estufas, chorizos en los desvanes. Es una tierra pequeña de renombre universal, orilla del río más grande y ladera de una cordillera. Canta la Jota que en su capital nadie se siente extranjero y mucho menos en Destino España. Desde Chile, Ucrania, Sudáfrica o Letonia, bienvenidos a La Rioja. Ucrania, el dinero que tiraron de verdad. Sí, es de verdad. Lo que nos van a dar es con los caramelos, monedas y billetes de 20 euros y de uno. Depende de ti, de adaptarte al lugar. Yo no puedo cambiar al pueblo, pero yo sí me puedo adaptar al pueblo. Para mí España es como el mundo, porque yo creo que debería estar aquí toda la vida para conocer lo diferente que es España. Mi padre madrileño siempre nos contó las cosas bonitas de España y nos decía una cosa muy interesante, que era uno no es de donde nació, sino de donde quiere morir. Yo vivo un poco a lo rápido. Los cubanos tenemos una calma natural, así que lleva el ritmo del Caribe, ¿no? Los franceses que no podían cultivar el viñedo allí, entonces bajaban aquí. Hacemos muy buen vino allí, pero a mí ya me he convertido en ser riojano. La vida a veces te lleva a lugares que nunca ni te piensas que puedes estar. Yo me alegro de vivir en España. Taras hace los arreglos en el monasterio de San Millán de la Cogolla. Él es ucranio, albañil y escultor. Y hoy nos lleva a conocer los secretos de la cuna del castellano. Hola, soy Taras. Estamos en Berseo, es un pequeño pueblo de Rioja Alta. Yo soy ucraniano. Me vine aquí de casualidad y aquí me he quedado. Al acabar mis estudios pensé para conocer un poquito el otro sitio donde no he estado y me fui. Pensé volver, pero ahora ya me he quedado aquí y aquí ya es mi segunda casa. Es un pueblo pequeño. Hay muchas casas que la gente viene solo en verano y también domingueros, digamos. Es mi casa, aquí vivo yo. Allí tengo abajo un pequeñito taller. Mi profesión, albañil, eso es con el que me gano la vida. Pero yo soy licenciado en Bellas Artes, entonces aquí es, digamos, un hobby. Y de hecho voy a montar un taller de cerámica. ¿Es duro, Taras, tener que dedicarse a otro trabajo? Bastante, bastante. Después de tener 12 años de estudios, dedicarse de construcción es un poco... Pero bueno, superaremos. Aquí la mayoría la gente se dedica de agricultura. Por ejemplo, lo que es el nevado blanco ahora es San Lorenzo. Es la montaña más alta de la Rioja. Ahí podemos ver un pueblo más pequeñito todavía que San Andrés. Ahí viven nueve habitantes. Luego conoceremos alguno. ¡Hombre! ¡Noseba! ¡Bajo! ¿Qué tal estás? ¡Bien, hombre! ¡Noseba es de Portugalete! Está casado aquí y es muy amigo mío. Andamos pescando, andamos por otoño a por setas... Arrachando un poquito todo el tiempo. ¿Qué tal has adoptado, Taras, aquí? ¿A la Rioja? ¡Wow, de maravilla! De hecho, le dicen cuando va a su tierra que tiene el acento ya de aquí. Dice mi madre que hablo alargado porque el ucraniano es más seco, más corto. Aquí estamos ya en lo que es en la plaza central del pueblo. Está la iglesia de San Andrés. Todas las cosas así que están menos posible tocadas me encantan. Hay un vecino que tiene la llave y ya está, ¿no? No hay más copias. No hay más copias. Esto aquí está bajo control de uno y se acabó. Este parece que no quiere decir mucho. Mira, esta es la iglesia de aquí del pueblo. Otra vez, ¿tú no te animas a restaurar esto o qué? Estas cosas hay que restaurar con estudios, con la gente que sabe, con la gente que se mete sabiendo qué es lo que hace. Muchas gracias, Joseba, por enseñarnos. Venga, nos veremos luego. Nos seguimos para San Millán. Hemos llegado al monasterio San Millán, al monasterio Yuso. Vamos a ver si nos encontramos con el prior. Hace más o menos mil años, un monje sobre un códice en latín le ha hecho una anotación en la lengua del pueblo. Y la lengua esta era un antiguo castellano. El mismo monje le anotó en otra lengua y era en la lengua euskera. Y por esto, pues, el monasterio es origen de lengua castellana. Buenos días. Hola, Juan Ángel. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Juan Ángel, ¿cómo conoce usted a Taras? Yo a Taras lo conocí a través de una empresa que estaba realizando aquí una serie de remodelaciones. Y ahí lo conocí como un trabajador. Para mí me llamó la atención no solamente el trato humano, sino también su manera de trabajar y particularmente la piedra. Y esa fue la razón por la que nosotros lo contratamos y estuvo con nosotros, pues, tres años de contrato. A ver, ¿dónde vamos a tocar ahora? Nos vamos a ver. Ahora es un pequeño museo donde están los libros cantorales. Aquí están los cantorales que usaban los monjes para el rezo coral. Cuando necesitaban utilizar, pues, uno de los cantorales lo sacaban y por esas escaleras los trasladaban al coro alto para realizar los cantos. Estos no son viejos, son del 1735. Son copias a su vez de otros más anteriores que guardamos algún ejemplar y estos a su vez de otros anteriores todavía. ¿Qué puede pesar? 35-40 kilos. Cada libro. Esta es una muestra, es uno de ellos. No, nosotros ya tenemos cada uno nuestro libro, ya rezamos en español, aunque cantemos algunas partes de la liturgia de las horas, pero ya no lo hacemos en latín. Y ahora vamos a pasar a la biblioteca. Veo que hay gente que está trabajando en la biblioteca, ¿no? Aquí, aparte de frailes españoles, también hay frailes de otros países, ¿verdad? Y ellos son venezolanos. ¿Qué diferencias hay entre Venezuela y España? A veces pueden aparentar los españoles ser muy distantes y demás, pero creo yo que es la imagen que tenemos en Venezuela de los españoles más que la que realmente es. ¿Y en el momento tienes lo que más le gusta aquí de España? La comida, el chorizo, el vino... No, y sobre todo me gusta la gente. He encontrado ese calor que te arropa, que no te hace sentir un extraño. Eso me ha ayudado bastante, ¿no? Al poder integrarme. Aquí hay unos diez mil volúmenes. Y son todos del siglo XIX para atrás. Tenemos libros que llamaríamos incunables. Aquí se dejó constancia de lo que ya hablaba la gente del romance. Hoy lo llamaríamos el castellano o el español. La biblioteca, una vez que salieron los monjes, prácticamente desapareció. Pero cuando miraron los agustinos regoletos, ellos fueron indagando por las casas de los pueblos, donde los benedictinos habían depositado partidas de libros, y en un 85% la biblioteca antigua la tenemos aquí delante de nosotros. Les voy a mostrar una estancia que generalmente pasa inadvertida. Le llamamos el infiernillo, pero en realidad es un mueble en el que se contenían los libros que estaban condenados por el santo oficio. Y aquí tenemos el escudo de la Inquisición. Y aquí se guardarían esos libros que no podía leer si no era algún especialista, los profesores, etc. Luego tenemos lo que llamamos los libros becerros. Y esto no es sino una copia de toda esta serie de documentos y de otros debidamente ya catalogados. Entonces tendríamos aquí lo que llamamos un código. El más antiguo me parece que es del año setecientos cuarenta y tantos. Que todo vaya bien y hasta la próxima. Adiós. Adiós, García. Yo nunca me puedo imaginar que me voy a estar aquí simplemente pensando que es una cuna de la lengua que habla España, habla toda Sudamérica, si no toda, pues prácticamente toda. La vida a veces te lleva a lugares que nunca ni te piensas que puedes estar. Yo me alegro de vivir en España. ¿Cuántas de aquí esta zona sube alguien? Pues por lo normal nadie no sube nunca porque es una zona de... Simplemente sube el campanero para mirar el reloj de las campanas. Las escaleras son bastante viejas, pero las vistas valen la pena. Taras, con este paisaje tú echas algo de menos de Ucrania. Sí, los Cárpatos. Es más alto y más cubierto de pinos, pero que es muy parecido. Hemos terminado a ver el monasterio. Quedamos aquí con Santi, un amigo que tengo, que es vidriero, a tomar un viñito aquí con él. ¡Santi! Hola. Hola. Igualmente. ¿Qué pensaste cuando conociste a Taras? Bueno, pues no, la verdad ha sido pensada. Me llamó la atención que era una persona con las mismas aficiones que yo, pero gente preocupada por el mundo del arte, y enseguida conectamos, claro. Bueno, pues aquí me quiero tomar un buen vino de Rioja con mi amigo Santi. Espero que les ha gustado la visita, el monasterio, y cuando queráis volver estáis bienvenidos. Adiós. Juan es un consultor guatemalteco que llegó a La Rioja siguiendo a sus dos hijos. Con él vamos a recorrer de pincho en pincho la famosa calle Laurel. Hola, soy Juan Manuel. Estamos en Logroño. Yo soy de Guatemala, tengo cinco años de estar viviendo aquí en Logroño, y les voy a enseñar las...